¿Objeto o pastel, chicos? A ver, comenzamos. Pastel, yo digo que es pastel, sí, sí. ¡Dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Latiné, latiné! Sí, sí, objeto, digo. ¡No, fallé! Dale, dale, sigamos, sigamos. Objeto y todo, dejan su like. ¡Sí, dejen su like, like! Ok, ya, ya. Pastel, pastel, pastel. A ver, a ver. ¡Uy, fallé, fallé, fallé! Ok, todos suscriben a este canal si es pastel, chicos. Sí, sí, sí. ¡Dale, dale, suscríbanse!